buenas tardes bienvenidos a todos y todas a la sesión número 49 de nos quedamos en casa con la trompeta 49 sesiones maestro que le parece 49 la barbaridad increíble sí señor la barbaridad yo creo que me conocéis todos hoy ni ninguno nuevo pero por si acaso por lo que pueda pasar mi nombre es jorge giné soy catedrático de trompeta en el conservatorio superior de música de jaén y autor intelectual de esta plataforma junto a mi maestro el gran solista para trompeta de la orquesta de radio de televisión española a mí moreno fernández el simbolito que nos ha traído suerte maestro mira mira mucho ni qué alegría le ha dado tienes que hacer el simbolito de ese que eso nos trae suerte nos va bien esta plataforma se creó con dos objetivos fundamentales el primero ayudar a la autoridad sanitaria es la ralentización del conocido como el coronavirus con 19 con que hayamos logrado ayudar o salvar una sola vida ya merece la pena todo el esfuerzo que hemos realizado y segundo crear un entorno colaborativo de aprendizaje en línea virtual en el que todos y todas podamos aprender y enseñar juntos de la mano de grandes talentos prestigiosos docentes o grandes maestros de todo el mundo os recuerdo rápidamente las normas del foro recordad que debemos tener el micrófono en silencio y ha pactado con el maestro sebastián gil el hecho de que las preguntas puedan realizarse durante el discurso para ello tenéis abajo la pestaña participantes que al pulsarla en el desplegable veréis la opción de levantar o subir la mano en función de la actualización que tengáis de zoom simplemente clic que hay en esa parte la pestaña me llena información de vuestra pregunta y apenas el maestro haga una pausa en el discurso damos paso hoy tenemos bueno otra regla perdón el micro silencio y la imagen dada vale que nos veamos déjame disfrutar hoy hoy del maestro sebastián gil que me quiero estar y tenemos que verte tenemos que ya sabéis que tenemos que estar visibles por dos motivos primero porque no somos nos quedamos en casa con la trompeta aunque ya estamos en distintas fases dependiendo de la zona segundo por los menores de edad los menores que la mamá o el papá o el tutor legal sigue llegando gente me haga así con la manita y ya sé que no están solos recordad que esta charla será grabada y sólo será pública en el caso de que el maestro sebastián gil no así nos lo autorice pues si nada más voy a dar paso maestro benjamín quiere decir algo y bueno pues darle las gracias públicamente estamos encantados de tenerla bien esto es un lujo para mí estar aquí es todo un lujazo tenemos hoy con nosotros nada más y nada menos que se va se va este ángel encargado de toda la docencia superior de la trompeta en gran canaria no me equivoco o sea que y además estoy encantado de tenerlo aquí porque es investigador además de un gran trompetista como digo catedrático de trompeta en conservatorio de las islas canarias y tiene un doctorado súper interesante sobre interpretación del cual hoy nos hablará parte con lo cual para mí hoy emocionadísimo poder tenerlo con nosotros maestro estamos encantados de que esté con nosotros hoy aquí muchas gracias jorge saludarles a todos buenas tardes buenos días dependiendo de en qué lugar estén para mí es un placer estar aquí les he seguido también en este tiempo de de confinamiento que hemos tenido a benjamín moreno pues agradecerle la invitación directa y a ti también jorge obviamente a benjamín pues pues lo conozco más directamente a ti te he seguido no tenía el placer de entablar una conversación pero bueno seguro que será un buen punto de encuentro para arrancar futuros proyectos benjamín ha estado con nosotros más palomas y y bueno es un viejo amigo un placer estar aquí con todos ustedes estupendo la verdad es que hemos hablado alguna sesión que ha tenido que ocurrir esto en el mundo para 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 conocernos un montón de gente que no estamos conociendo ahora es curioso nos conocimos de oídas no pero a veces no no pues no por circunstancias pues no 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 encontremos esto nos ha hecho todavía más sociables bueno maestro maestro gil aquí nos tiene con los oídos esperando escucharlos ansiosos y cuando usted quiera somos todo suyo pues muy bien saludarles nuevamente buenas buenas tardes a todos y me introdujo un poco yo soy Sebastián Gil para aquellos que no me conozcan o Chano Gil como cariñosamente también se me llama soy profesor en el conservatorio superior de música de canarias concretamente en la isla de gran canaria de las ocho islas que que aquellos que no las conozcan pues están geográficamente en marruecos pero pertenecen a europa somos parte del territorio nacional español y y bueno también organizó un festival muy bonito que hacemos en el sur de la isla el maspalomas international trumpet festival al que bueno ya benjamín ha estado y espero que jorge pronto y invitar a aquellos que quieran conocerlo es un evento muy bonito en torno a la trompeta en un lugar muy bonito también como es el sur de la isla de gran canaria pues bueno aparte de la ausencia pues soy una persona he sido siempre una persona muy inquieta en cuanto a la interpretación de otros estilos de música y en cuanto a la investigación que es lo que vengo a hablarles aquí a ustedes esta tarde creo creí conveniente cuando me hicieron la propuesta de poder participar en en esta en este ciclo de conferencias o de ponencias pues que se pusiese un poco en en relieve en lo que es la investigación y a veces la investigación no la tenemos que tomar como algo muy lejano algo muy áspero o que realmente tenemos que hacer premios nobeles para ser investigadores que muchos de los premios nobel pues son investigadores pero realmente tenemos que hacer la investigación cercana porque no no debemos olvidar que los trompetistas estamos constantemente investigando cuál es el problema el problema que lo que nosotros investigamos lo que nosotros trabajamos bien en nuestra embocadura bien en cuanto a las notas agudas en el picado la articulación la sonoridad todo eso muchas veces con la gran mayoría de las personas notamos en cuadernillos o y amor a lo mejor no lo ponemos en en una estructura científica que es lo que es muy sencilla muy sencilla o la voz es muy laboriosa pero realmente no estamos hablando de programas informáticos ni de fórmulas matemáticas y que eso al conocimiento trompetístico mundial pues no nos aportaría mucho claro ejemplo son como los métodos de james dam o de chico beach si no llega a ser por los alumnos de esos profesores esos métodos no existirían porque realmente no lo no lo no lo escribieron ellos no pero claro nosotros los trompetistas pasamos mucho tiempo ante el atril intentando tocar bien nuestro instrumento o intentando rescatar el repertorio intentando interesarnos por alguna de las facetas que tenemos pero pocas veces lo plasmamos en documento entonces todo eso muere con el fallecimiento de cada uno de nosotros y entonces la comunidad trompetística científica en este caso pues cada vez menos gracias a dios cada vez menos los trompetistas pues hará una breve introducción de cómo está el panorama actual pero realmente con esto lo que quiero decir es que cada uno de nosotros los trompetistas seamos profesores intérpretes allá donde estemos estamos investigando constantemente porque tenemos un instrumento que las sensaciones de un mismo método para las sensaciones que tenemos de cada persona diferente y los conocimientos los tenemos que experimentar nosotros y todo eso muchas veces realmente nosotros esa investigación no le damos forma pues como decía deja de existir con nuestra asistencia y eso es lo que yo vengo a invitar un poco a animarles a cada uno de ustedes primero que lo conozcan aquellos que no lo conozcan y luego pues animarnos a ir plasmando ir documentando todas esas cosas toda esa serie de cosas no sólo para nosotros sino para el futuro para todo lo que venga a nosotros el mismo doctor jorge giner o yo mismo el mismo benjamín recordando ahora benjamín aquel compedio de métodos que hacía que nos sirvió a muchos estudiantes de todo como él acumulaba esos métodos que casi no conocíamos en una forma de estudio pues todo eso es investigación todo eso es investigación y va a ser útil siempre y cuando nosotros esa información la pongamos en uso la hagamos pública y eso es lo que yo vengo a hablar un poco esta tarde poniéndonos un poco en situación hay la investigación de la trompeta es algo que que no es nuevo no es nuevo pero no era muy cuantioso las investigaciones que había voy a nombrar a figuras que creo que todos debemos conocer para mí la más importante y recientemente fallecida fue es la de eduartar eduartar además tuve la suerte porque eduartar pasó mucho tiempo en los últimos años desde el 2010 veraneaba invernaba en fuerte aventura en una isla de aquí cerca y pude tener un trato con él como 10 años en los últimos años estaba muy lúcido no era muy mayor pero era una persona muy lúcida incluso los conocimientos que yo tengo de trompeta natural los adquirí con él la tocaba antes pero realmente como cuando aprendí a tocarla realmente como de como debía ser fue con él y eduartar es una figura clave en en la en la en la trompeta en general pero la investigación o sea yo creo que es un yo a veces creo que tengo algunas páginas web por aquí seleccionadas de aquellos que no después igual comparto algunas para que aquellos que no sepan quién es pues y tengan interés que sepan eduartar es la figura clave en la investigación es un musicólogo un trompetista que también tocaba yo también soy partidario de que hoy día el trompetista ya no sólo a veces vale con tocar bien que en su momento a lo mejor era yo toco bien la trompeta así me ganaré la vida o ya no sólo vale a veces tampoco con enseñar bien y a veces nos vale con investigar bien o sea lo que quiero decir es que el trompeta del siglo 21 tiene que ser una persona que esté capacitada para hacer varias cosas si realmente queremos ser competitivos y queremos tener cierto prestigio que queremos tener pues buenas posiciones laborales el creo que tenemos que ser capaces de tener una buena interpretación del instrumento de ser capaz de transmitirlo hacer una buena pedagogía pero también tener ciertos conocimientos de investigación porque parte a la base que no podemos acceder a una cátedra si eso no lo tenemos hoy día tal como está regulado en españa no y ya no sólo por eso sino por el conocimiento que nosotros podemos adquirir e insisto porque lo hacemos ya nosotros cada uno de nosotros en en nuestra casa lo hace bueno pues siguiendo con la figura de eduartar hay otra figura que también es vital en en eduartar hizo este método este libro se llama de trompet no sé si lo ven todos por aquí es un libro que creo que también debe estar en toda la biblioteca nuestra está hay algunas traducciones que están en inglés y luego en la siguiente persona que quería nombrar era david hickman que hizo este tratado trampes pedagogy o sea yo vengo hablarle de todos ellos pero yo me los he leído antes de vigilan en este tratado hace un resumen de la pedagogía del instrumento increíble y que es muy importante tenerlo maestro sebastián aprovechando de esto y lo voy a hacer aprovechando que está usted aquí el día 3 tendremos aquí a david hickman allá creo que es muy acertado porque es una persona de las que más sabe de instrumentos después de eduartar que ya ha fallecido david hickman es de las personas yo tuve una anécdota y si quieren interrumpa un poco y por favor un alumno tenía un alumno que quería estudiar en eeuu y me preguntaba yo le decía a ver eeuu pues bueno es un país donde puedes estudiar con innumerables profesores pero si realmente pensando siempre en la formación del trompetista no sólo de la interpretación sino mucha otra porque nunca vamos a saber dónde cuando somos jóvenes dónde vamos a acabar trabajando y le recomendé ir con david hickman y pudo entrar en arizona state university cuando hickman estaba allí ya y ahora no está no y fue es una de mis debilidades también en cuanto al conocimiento trompetista o sea que te felicito y esa intentaré no perderme esa maestro tenemos unos gustos muy parecidos usted y yo con lo que veo y otra de las anécdotas si me permiten esa informalidad es que dentro de la arizona state university david hickman tenía un alumno que hizo el doctorado sobre rafael méndez la figura de rafael méndez no trompetista mexicano y ese alumno del creo que se llamaba del aire ese alumno contactó con los hijos de rafael méndez que eran que son médicos pero en su momento fueron trompetistas que no sé si se recuerdan un disco que tocaban tríos y demás de chapanecas y esas piezas populares de méxico y gracias a ese trabajo de doctorado los hijos les cedieron todo el material que tenía rafael méndez y construyeron y hicieron una biblioteca que vale la pena si estamos por esa zona de fénix en eeuu si o cogemos la típica vacaciones de los ángeles de las vegas pues sigan un poco más abajo y acérquense a fénix y vayan a la biblioteca se llama rafael méndez library y desde que entren tendrán la boca abierta porque es un museo es un museo donde puede ver desde la ropa desde las boquillas con las que tocaba los instrumentos los arreglos como él los hacía a mano de todas esas esas obras esas piezas realmente es increíble y apasionante que maravilloso de davis hickman es otra de las personas que tenemos que conocer su trabajo no y yo les he mostrado estos dos libros que que están bueno yo no quiero hablar de de piratear porque yo creo que tenemos que tener un mínimo de material original en nuestras casas sobre todo porque vamos a apoyar el trabajo que que se ha mostrado en hacerlo en escribirlo y por otro pues para ayudar económicamente porque cuando según trabajo de investigación lo publica pues gastas más de lo que vas a ganar entonces así lo apoyamos todo muy bien por nombrar después otros nombres que quizás sean menos conocidos y gino conforsi es muy importante por por el tratado de girolamo fantini girolamo fantini hablaba antes con el maestro jorge guiner es figura clave tan importante para mí como arván y posteriormente moris andré etcétera pero fantini y después en una pequeña presentación que tengo verán la importancia que yo le doy dentro de mi trabajo de investigación fantini intenta hacer con la trompeta lo que no era en ese entonces en ese entonces la trompeta era simplemente militar y civil sólo para hacer llamadas como como así vendinelli y los antecesores pretendían no pero fantini tenía el interés de que la trompeta pasase a ser melódica pasase a ser parte del arte como él le decía y pudiese estar en un escenario al lado de un clave al lado de una viola de gamba al lado de un órgano pues y por eso fantini en su método modo por imperar a sonar de trompeta el epital para mí epital ese trabajo lo hace gino conforsi un italiano que hace tiene muchos artículos también escritos sobre este autor también el no sé si conocen a luis lubriel luis lubriel es también un investigador sobre todo desde la faceta de la escuela de chicago de shikovic y arnold jacobs si en algún momento alguno de ustedes quiere tener alguna referencia de más me interrumpen y yo les comparto alguna página web para que sepan o simplemente se dirigen luego a mí yo les pongo la información de todas estas personas para que si no las conocen pues puedan conocerla a través de internet porque hoy en día está todo ahí luis lubriel pues una persona muy especializada en la escuela de chicago tanto sobre todo con shikovic y ha hecho muchos tratados en cuanto a la a esa manera de esa filosofía de tocar el instrumento de son and wind etcétera y luego por último me gustaría también reseñar ya un poco en el mundo de los instrumentos de metales a john wallace el británico john wallace recordarán aquel de wallace collection junto con john miller pues rescatar un montón de repertorio entonces son figuras que debemos conocer aquellos que estemos interesados en saber en qué estado está la investigación de nuestro instrumento la historia digamos no todo esto del siglo 20 o sea anteriormente pues estamos un pelín en pañales excepto en algunos musicólogos que se interesaron como covarrubias con aquellas citas prodigiosas del clarín o de la trompeta bastarda etcétera pues nosotros estamos un poco estamos un poco yo creo que entre en pañales porque del siglo 20 estamos en el 21 realmente no hay mucho ¿no? y no hay mucho yo creo que por el miedo a investigar que es lo que yo voy a pretender con esta charla que le perdamos el miedo le perdamos el miedo a plasmarlo porque investigar insisto lo hacemos a diario nosotros los trompetistas lo hacemos a diario si no luego podemos entrar en un debate o alguien puede decir mira pues yo estoy haciendo esta investigación y por otro lado también los alumnos de grado superior aprovechar sus TFE sus trabajos de fin de especialidad se llaman aquí no sé qué nombre tienen Andalucía en otros conservatorios igual 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 los TFE tenemos que ser muy serios con esos trabajos no tomarlos como una María no no me lo voy a quitar de encima no no aprovecha el tiempo que vas a gastar en hacer esas 50 60 páginas en algo realmente provechoso provechoso que el día de mañana o en el futuro puede ser un futuro una futura tesis o sea no hagámoslo todo con conciencia porque realmente es bonito que tú digas pues carajo ya hice este y esta es mi contribución mi grano de arena de mi contribución del sentido de la vida que nosotros vamos a tener en los años que vamos a estar pues en este planeta bien después de nombrarles a estos grandes autores que insisto si alguien tiene interés pues podemos hacer un pequeño paréntesis y mostrar algunas páginas web o simplemente pasar los nombres que ustedes mismos lo hagan me gustaría poner en valor también el trabajo de los nacionales de los españoles cómo está el trabajo nuestro en este ámbito y bueno yo me he tomado la molestia de rescatar pues algunos trabajos empezando por la tesis de Jordi Albert que está centrada en la pedagogía y lleva como título dificultades de aprendizaje de la práctica motriz experta en la trompeta aquellos que conozcan a Jordi Albert más o menos saben cuál es su trabajo pues él hizo una tesis y es un trabajo de investigación muy interesante Miguel Ángel Navarro lo hizo sobre la evolución de la enseñanza del clarín y el cornetín de pistones en Madrid en el siglo XIX donde rescata la figura de Tomás García Coronel entre otros ¿no? pero que muchas veces cuando nosotros estudiábamos esos métodos nos parecían un tostón ¿no? sobre todo porque eran así como Bey ¿no? Benjamín o sea esos métodos de Tomás García Coronel siempre le dan un poco de repelujo y si ahora me pongo a estudiarlos digo bueno es que son lecciones al mismo nivel de Arbaro y realmente pues Miguel Ángel Navarro que es profesor en el subconservatorio superior de Castellón hace una tesis muy bonita de ese trabajo ¿no? luego pues nombrando a una de las personas que está presente pues Jorge Giner hace su trabajo sobre el uso y función de la trompeta en las catedrales andaluzas más representativa durante los siglos XVII y XVIII de la Universidad Rey Juan Carlos corrígeme si cogí los datos correctos y bueno un trabajo muy interesante en cuanto a la trompeta histórica dentro de España con esto lo que quiero decir y ya acabo con un par de ellas más es que hay investigadores trompetistas el investigador no es aquel que está en una biblioteca no, todos estos investigadores que les estoy diciendo son personas que tocan bien su instrumento enseñan bien su instrumento y además están investigando bien su instrumento o sea que yo creo que muchas veces lo que hace falta es adquirir el conocimiento bueno, por nombrar otra que también saqué pues Vicente Campos, el profesor, el director del conservatorio superior de Castellón pues también tiene una titulada contribuciones al estudio de la influencia de mosquillas y sordinas para trompeta en la praxis musical interpretativa en la Universidad de Valencia David Guillem, catedrático creo que está en Málaga ahora pues hizo una en torno a un compositor el compositor marroquí Mustafa Aichi Ramani música entre dos orillas por la Universidad de Granada y yo pues hice algo que después se convirtió en un libro el repertorio para trompeta y órgano de compositores españoles una catalogación que acabaré en mi ponencia de hoy pues un poco pues explicando haciendo un ejemplo de lo que sería una investigación pues bueno eso es un poco pues una introducción de cómo está el panorama de la investigación o sea que existe no demasiado o sea no demasiado comparado a otros campos científicos porque siempre la música vamos un poco detrás de todo esto e insisto que muchas veces pasamos mucho tiempo quizás interpretando y realmente pues en esos descansos que podamos tener deberíamos pues también dedicar un poco a conocer otros ámbitos de nuestro conocimiento por último también nombrar unas cuantas instituciones que son muy importantes a la hora de dirigirnos y obtener información como es la base de datos del International Trumpet Guild esa asociación norteamericana de trompetistas tiene un archivo muy importante de artículos sobre todo por las figuras que antes nombrábamos de Edward Tari y de David Hickman porque ellos fueron personas que fundaron esa asociación que está muy bien organizada que hacen un congreso anual bueno este año lo han tenido que suspender como se ha suspendido prácticamente todo en el mundo pero realmente hay una página web que puede una suscripción que realmente hay cosas interesantísimas interesantísimas como pudo ser el desaparecido Brass Bulletin o recientemente The Brass Herald revistas de nuestro gremio también es importante irnos al Historic Brass Society que que sobre todo trata fundamentos históricos de nuestros instrumentos de la trompeta y de todos los instrumentos de viento metal y bueno y todos esos eventos que se están dando como puede ser esta misma plataforma nos quedamos en casa con la trompeta o las jornadas que se hicieron en Sevilla y Málaga de la investigación a principio de año de este año bueno esto es un poco el panorama como que quería introducirles para que sepan que realmente pues la investigación está viva cada vez está más viva cada vez hay más doctores en España que hacen sus tesis de la trompeta y eso a nosotros nos va a dar aún más relevancia ya no solo la relevancia tímbrica que tiene nuestro instrumento en las obras musicales sino también en un campo científico y de investigación que creo que es importante que vayamos aportando cada uno de nosotros pues con nuestro trabajo no sé si Jorge alguien quiere hacer alguna una pregunta en este momento que igual es momento antes de pasar al siguiente punto que quiero tratar yo por lo menos me imagino los demás también estamos encantados escuchándolo yo estoy disfrutando como los enanos o sea que continúe que no se preocupe apenas haya cuestiones yo se las hago llegar muy bien pues muy bien pues entonces ya centrando en la investigación propiamente dicha creo que es vital que conozcamos de recomendada lectura sobre todo para introducirnos en vale tengo por ejemplo X ejercicios de embocadura o para hacer el agudo o para hacer el picado o un repertorio que he rescatado o un compositor que me interesa como puedo empezar a plasmar todo hay una lectura de Rubén López Cano que titulada investigación artística en música donde nos da unas orientaciones muy 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 interesantes sobre todo por casi todas las investigaciones que nosotros vamos a revisar van a estar dentro de la metodología cualitativa y cualitativa y cuantitativa la misma palabra lo dice no hay que a veces nos hablan de metodología cualitativa y nos volvemos locos es lo que puede ser tangible y lo que no lo que puede tener estadística y lo que no puede tener entonces casi todas las nuestras metodologías nuestras investigaciones van a estar por un lado cualitativo aunque siempre nos puede dar algunos resultados numéricos que ahí ya pues entonces sí se puede relacionar con una metodología más cuantitativa empírica de números y datos por otro lado también cuando nosotros nos ponemos a investigar muchas veces los tutores o cuando cogemos información de otra persona la nombramos o la citamos mal es muy importante que cuando nosotros empecemos a investigar algo muchas veces nos creemos que estamos en el kit de la cuestión pero a lo mejor es una búsqueda muy sencilla en internet y te das cuenta que hay un neozelandés o un americano que ya ha investigado algo relacionado con eso y eso es vital que nosotros lo sepamos porque si no nuestro trabajo nunca va a ser realmente bueno y eficiente porque tenemos que conocer todo lo que alrededor de lo que nosotros queremos investigar esté publicado para eso hay unas normas que debemos respetar y que son un poco si son un poco liosas muchas veces cuando yo tutorizo trabajo de investigación de mis alumnos pues es lo que más trabajo a mí me cuesta porque además están en constante actualización las normas APA hay otras muchas normas pero casi todas las que seguimos todos son las normas APA las cuales nos van a invitar a citarnos a citar todos nuestros trabajos por ejemplo si voy a referirme a alguien de Eduard Tarpas tendría que decir en qué año dijo eso y dónde lo dijo para que aquella persona que lo lea pues pueda ir todo esto que les estoy diciendo lo veremos amplificado luego en una presentación que compartiré con todos ustedes y la veremos in situ pero es importante que todo eso también lo sepamos y luego ya pues centrándonos un poco en las partes que un trabajo de investigación pueda tener se pueden resumir en dos en tres realmente no tenemos que ampliarlo a muchos más porque cada apartado que nosotros tengamos que desarrollar ya se nos va a diversificar mucho entonces nosotros tenemos que tener muy claro qué queremos investigar el qué el por qué y el para qué esa es la introducción o la justificación que nosotros tenemos que hacer qué voy a investigar el por qué lo voy a investigar por poner un ejemplo las notas agudas el qué las notas agudas el por qué porque he tenido problemas con ellas y las quiero y he querido investigar y he encontrado una solución para tenerla y el para qué es para precisamente para solucionar ese problema en otras personas que tuvieron ese problema como lo tuvieron son un claro ejemplo de quien dice la notas agudas dice el picado y quien dice eso dice las pedales o cualquier otro otro aspecto que en el que nosotros estemos investigando o queramos investigar luego también decía y yo le llamo estado de la cuestión el estado de la cuestión es el saber qué hay investigado sobre lo que yo estoy interesado por ejemplo en mi trabajo de investigación el repertorio para trompeto y órgano hay que saber o tenía que documentarme que se había escrito para trompeto y órgano y a veces eres un poco incrédulo y dices seguro que no encuentro nada buscas y te llevas gratas sorpresas porque te das cuenta de que no eres la única persona que está pensando en eso en el mundo somos millones de personas trompetistas igual somos menos pero también somos millones y el trompetista de por sí es inquieto entonces vamos a poder a poder observar todo lo que está escrito y eso nos va a nutrir o a desistir del trabajo y decir bueno yo no voy a investigar sobre una cosa que ya está hecha porque muchas veces cuando los alumnos traen un trabajo dicen ah profe tengo mire mire y yo hago una búsqueda somera en google y digo ¿crees que realmente es interesante investigar sobre lo investigado? entonces ahí nos hace plantear mucho pues si en el campo de conocimiento científico nosotros queremos aportar algo debe ser algo nuevo y siempre una investigación debe ser inédita no podemos o una continuación de algo pero debemos aportar siempre algo nuevo aunque sea mínimo y realmente las aspiraciones y las ambiciones que debemos tener deben ser pequeñas deben ser pequeñas para tener algo grande porque si realmente queremos investigar todo lo que está dentro de una catedral a lo mejor es mejor irnos a una de las salas y ver si con esa investigación de una sala ya tenemos una investigación porque el campo de la investigación es nutrirnos de todas aquellas personas que investigan y entonces tampoco tenemos que ser muy ambiciosos y ambiciosos en hacerlo serio en hacerlo bien dirigido pero no ambiciosos en querer hacer mucho porque después vemos que realmente no es posible a lo que le sigue el estado de la cuestión e insisto a aquellos que ahora mismo todo esto le suena un poco a chino lo veremos ejemplificado en la presentación que tengo preparada hay un marco teórico un marco teórico es poner en relación todos los aspectos por ejemplo si vamos a hablar del picado pues el picado de la trompeta es la lengua pues tenemos que tener un poquito de conocimiento anatómico de lo que es la lengua de qué movimiento hace y todo eso todo ese tipo de investigaciones que están o ponerlo en relieve es el marco teórico es teoría de lo que nosotros podemos investigar ese sería el siguiente paso luego ya tendríamos que ir al desarrollo de la investigación donde ya hablaba que tenemos que decantarnos por qué tipo de investigación debemos desarrollar dependiendo de lo que estemos investigando y ahí nos va nos va a ayudar mucho ese tratado que le dije de Rubén López Cano que es un profesor del ESMUC de la Escuela Superior de Música de Cataluña creo que es de nacionalidad mexicana y es una persona que ha hecho en ese compendio pues nos lo aclara un poco sobre todo en las investigaciones performativas muchas veces utilizamos mal esta palabra la performatividad nos creemos que todo lo que lo que nosotros o sea investigar sobre un concierto ya es performativo sí que es performativo pero no es a ese diario de cómo tú montas un concierto que muchas veces hay muchos TFE que se están de luego tesis doctorales veo menos pero trabajo de investigación de alumnos que quieren ver cómo montan una obra está bien el documentarse o el documentar cómo montas una obra pero el trabajo tiene que ir mucho más allá no es un diario solo en el que tú digas pues hoy toqué del número 3 al número 6 de Tomasi y me encontré con estas dificultades no eso no es válido entonces la performatividad debemos tenerla en cuenta la Sibelius Academy fue de las primeras pero también podemos darnos cuenta de a veces en las universidades aquellos que hemos tenido que hacer trabajos de investigación en las universidades españolas porque ese otro hándica y aquí hago un paréntesis de lo difícil que es para los músicos desarrollar una tesis porque tenemos que meterlas en programas de doctorado donde la música realmente no está tratada realmente todas las tesis deberían darse en los conservatorios superiores las tesis de músicos en los conservatorios superiores de música pero claro al no estar dentro de la universidad y tener ese vacío legal que hay ahí que en muchas veces no se sabe dónde estamos pues tenemos que irnos a la universidad y a veces el tutor que nos toca nos tutoriza muy bien el trabajo pero no conoce muy bien el tema entonces ahí nos encontramos con dificultades pero todo eso cada vez se está salvando por ejemplo en los conservatorios pues todos los alumnos que quieran hacer su TFE pues tendrán un tutor que o tiene conocimiento de investigación o es doctor y todo eso pues todas esas lagunas están esos agujeritos se están tapando entonces pues pues en el desarrollo de la investigación tenemos que ver qué tipo de investigación que ese tratado les ayuda pero sobre todo si hay documentales analíticas tenemos que tener algún trabajo de campo tenemos que tener algún conocimiento estadístico para volcar datos etcétera tenemos que ver muy bien en qué campo queremos investigar y qué tipo de metodología es la adecuada para desarrollar nuestra investigación todo esto lo ideal todo esto lo ideal es que lo conozcamos porque nos va a facilitar a todo aquello que a lo mejor estamos investigando a ponerlo sobre papel y empezar a ordenar obviamente hay que leer tenemos que leer otros trabajos de investigación que se han hecho yo he nombrado algunos está todo en internet hoy día la verdad que casi no hay que desplazarse a ningún lugar para obtener información un TFS puede hacer desde casa hombre lo ideal sobre todo cuando son archivos históricos pues no tenemos que tratar de trasladarnos a donde estén esos archivos a los museos pero que mucho trabajo se puede hacer desde nuestros propios ordenadores y toda investigación pues debe tener una conclusión una conclusión que nos diga no tiene unos resultados los cuales podamos analizar y podamos hacer una reflexión que es que la investigación muchas veces la podemos comenzar pensando que la investigación va a dar el resultado A pero a lo mejor te da el resultado B entonces eso no es un fracaso eso es que te ha dado otro resultado simplemente entonces una investigación tiene que tener un resultado una búsqueda de repertorio pues tienes que ver si hubo repertorio o no lo hubo y en qué condiciones ese es un poco pues digamos la parte así un poco más de lo que debería contener un trabajo de investigación que si quieren y si no hay ninguna pregunta pues puedo pasar a esta presentación que tengo preparada y pueden ver todo esto que estoy hablando un poco así por encima para tampoco asustar mucho que sean términos muy ositas muy confusas yo tengo una pregunta maestro mía personal porque como como he vivido también esta situación que y además que que surge como es como ha dicho surge como algo una inquietud algo que aquellos que hemos investigado pensábamos o hemos pensado mil veces quizá no sea capaz donde me estoy metiendo yo cuando entramos en el ámbito este universitario con el lenguaje académico con nosotros que hemos estado con nuestro metrónomo nuestro afinador yo quería preguntarle cómo surge en usted esta inquietud por por investigar mira en concreto en mí yo pues bueno cuando empiezan el rumrum de que en los conservadores superiores pues las personas tendrían que tener su su conocimiento en investigación porque así son las universidades pues yo empiezo a pensar un poco el qué podría ser por mis aspiraciones profesionales pero dentro de eso en ese mismo tiempo yo toco mucho recitales de trompeta y órgano pero muchos entonces ahora lo hago menos pero en aquel entonces lo hacía bastante y me empiezo a dar cuenta de que casi todas las obras que yo interpreto son transcripciones adaptaciones obras de órgano donde le sacas una voz como las de Cabanillas o o las de Martín y Nicole y y me cuesta encontrar obra original para trompeta y órgano de compositor español entonces ya por ahí digo oye a ver no hay o realmente hay pero no es conocida qué es lo que sucede entonces algunos programadores por ejemplo en el festival de órgano de León creo que Benjamín haya actuado pues muchas veces te piden un poco de patrimonio musical español y claro a veces te tienes que ir al Padre Soler pero esa obra esa música no es original para trompeta y órgano son adaptaciones transcripciones y casi todos los programas de mano que yo analicé estaban llenos de obras que no eran originales para trompeta y órgano con esto no estoy diciendo que la música sea mejor o peor estoy diciendo que hay un repertorio había un repertorio porque así lo demostré en mi décimo había un repertorio o hay un repertorio que existe y no se toca como es el repertorio para trompeta y órgano de compositor español quien dice compositor español lo puede extrapolar a compositores croatas ¿me entiendes? porque ¿cuál es el problema que tú te encuentras? que hay un repertorio hay mucho hay mucho encargo que ahí queda lo toca el trompetista que hizo ese encargo o el festival y ahí queda ahí muere entonces con el trabajo de investigación que yo realicé pues redescubro ese repertorio y lo pongo en papel y ya existe otra cosa es de ahí en adelante si alguien quiere volver a hacer esa investigación porque ya yo no tengo fuerza pero realmente ahí está la inquietud cierto Jorge que cuando nos acercamos a la universidad nos da un poco de miedo un poco de miedo que ya se nos quitó sobre todo aquellos que los defendidos te exigen al mismo nivel que esas personas con el handicap yo no sé qué experiencia tuviste con la tutorización yo tuve una tutorización magnífica de María Carmen Mato una doctora que ya está jubilada en la universidad de las palmas de Gran Canaria pero no era músico no era músico entonces claro una investigación mía como es documental pero claro hay que tener conocimientos musicológicos que yo tuve la suerte de poder compensar esa tutorización con Eduard Tarr me cogía mi barquito y me iba a Fuerteventura y ahí empezaba el que siempre quería tocar un poco al principio la trompeta pero a veces yo tenía más interés de escucharle hablar que de tocar que también pero ese hombre era un libro era un libro abierto tristemente fallecido era un libro abierto y era una persona que te daba un montón de conocimiento entonces yo ahí me nutría me nutría y le decía yo recuerdo que ya entrando un poco en niveles más anecdóticos que yo le decía es que quiero buscar si hay obras en el barroco me iba al periodo barroco obras más originales para trompeta y yo me decía no busques más Sebastián no busques más ya yo lo hice pero como pueden haber tan pocas le decía y entonces ya ahí tampoco quiero pisar un poco la presentación que bueno tú también te lo habrás tropezado un poco en tu investigación te das cuenta de la era de escribir del instrumento el por qué el instrumento no se componía tanto para él etcétera etcétera los problemas que ha tenido la trompeta en la historia y él claro y yo ahora un poco cabezote decía no seguro que a alguna se le quedó no tenía toda la razón si nos vamos a sus ediciones a las ediciones de Eduard Tart hay mucho repertorio español pero no era original no era original sí señor entonces tense cuenta que la obra más antigua que yo consigo es de 1975 y ahí yo estaba nacido inclusive original para trompeta y órgano increíble no existe nada anterior y en el periodo barroco veremos ahora en la presentación que haga también hay bastante poco hay bastante poco original para trompeta y órgano que es diferente a que se toque con trompeta y órgano sino que el compositor haya pensado en un órgano X de una catedral de una iglesia y en la trompeta como se concebía en el barroco la trompeta natural y después en el clasicismo ya prácticamente no hay hasta el romanticismo no vuelve a aparecer porque la trompeta Mozart y Beethoven la llevaron a un panorama pues más más rítmico fue por otro terrotero que maravilla que maravilla la verdad es que me está encantando decirlo porque me está haciendo recordar cosas son vivencias muy intensas como sabes perfectamente yo en ese aspecto tuve suerte en la tutorización porque me he tutorizado un músico catedrático de clarinete de Alicante Francisco José Fernández Vicedo que hizo su tesis doctoral sobre el desarrollo histórico del clarinete en España entonces como había sido justo el enganche del clarín al final del siglo XVIII con el clarinete tuve bastante ayuda y la verdad es que bueno fue una tutorización magnífica la mía fue buena muy buena también o sea yo a María de Carmen Mato fue una persona con unos conocimientos increíbles pero es cierto que esa parte musical obviamente no era músico entonces pues pero bueno ya te digo veniendo a Eduartar cerca claro algunos soñábamos con tener sus libros no, no, no venernos cerca es que cuando yo me entero que Eduartar estaba aquí a una hora en barco yo no me lo creía y todos los inviernos todos los inviernos a través de un amigo dijo oye pues que que sepas que Eduartar pasa mes y pico en Fuerteventura y me cogí al barco la fuente directa vamos claro además él venía un poco por su mujer porque él ya ves él era feliz siempre tenía cosas nuevas leyéndola su burrito su vino y la trompeta natural y su mujer iba a hacer yoga iba a la playa a Irmi que es organista y la verdad que bueno un friki como vamos haciéndolo todos que maravilla que maravilla que maravilla bueno bueno pues continuamos si quieres pues yo ahora lo que tenía preparado después de esta hora introductoria pues es un poco pues lo que yo hice todo esto que he hablado así a lo mejor un poco un poco solo en palabra verlo un poco documentado en una presentación que yo tengo en powerpoint y no es más que el reflejo de todo lo que yo he hablado en mi investigación ok entonces lo que si me permiten voy a compartirles por supuesto maestro por supuesto y así podemos ir hablando y aquí también pueden parar si quieren si estiman voy aquí está la presentación díganme si se ve correcta sí sí correctísimo vale voy a irme para atrás y a irme al comienzo ok pues esta es la ahora lo que voy a hacer es una ejemplificación real obviamente de lo que les he hablado pues entonces que creo que es la mejor forma de entender aquellos entendiendo un poco que el público que nos está escuchando son personas que a lo mejor no tienen tanto conocimiento en investigación y que tienen cierto interés a lo mejor para personas que ya han hecho una tesis doctoral o que incluso estén un poco quizás esto pueda ser obvio pero bueno yo pienso que puede ser de ayuda porque es mi experiencia ante eso y documentada bueno esta es una presentación de la tesis doctoral que yo hice que lleva como título el repertorio para trompetos y órgano de compositores españoles catalogación estudio y propuesta didáctica de interpretación y ustedes dirán bueno la propuesta didáctica ¿por qué? y ahí volvemos a entrar en el problema de dónde ubicar los doctorados en música cuando no están dentro de las universidades de música que son los conservatorios entonces yo le hice en un programa de doctorado de formación del profesorado entonces tenía que ver algo relacionado con la didáctica era obligado para poder defender tu tesis entonces yo hice una propuesta didáctica de todo este repertorio que yo encontré solo hay cinco obras publicadas ¿ok? imagínense lo escondido que está solo hay cinco obras publicadas pues de esas cinco obras publicadas que es las que puede acceder cualquier persona fácilmente comprándolas yendo a editorial Piles o yendo a la Riberia Música no sé si aún existe o esas editoriales muy pequeñas que había pues hice una propuesta didáctica bueno ahora lo iré explicando la ubico en la en la Universidad de la Forma de Gran Canaria y en el Departamento de Didácticas Especiales ¿ok? y de aquí vuelvo a insistir y hacer una pequeña crítica o una gran crítica que los doctorados en música deben estar donde se enseñan música que es los conservadores superiores ¿que hay que tener algún convenio con las universidades? sí pero es que el conocimiento de la música está ahí o sea es como mandar un matemático al Departamento de Historia hacer su tesis ¿no? entonces de aquí y que nadie se moleste creo que ya es momento porque el conocimiento está en que se pueden realizar programas de doctorado en nuestros conservatorios ¿vale? de aquí al cuando pase todo esto y se relaje pues el ministerio que lo tenga en cuenta los diferentes ministerios pues muy bien entonces cuando yo hago esta presentación yo siempre hago esta cita ¿lo ven todo bien? o que me preocupa está estupendo está estupendo maestro bien entonces hago esta cita y para realzar la figura de Fantini el investigador que les dije antes con Forzi que es el trompetista especializado en trompet natural en Italia en uno de sus artículos dice que Marín Mercén Marín Mercén era un erudito francés que viajaba de París a Roma solo para escuchar a Fantini solo hacía ese viaje en aquel entonces en el siglo XVII se tomaba esa molestia y en las cartas que le enviaba a sus compañeros deben ser como como estos melómanos de hoy día pero él se interesaba en la trompeta y en su viaje decía Girolamo está aquí siempre tocando con tan maravilloso arte como siempre es como el que es fan de un grupo de rock y lo persigue por todo el mundo pues imagínense en aquella época Marín Mercén viajando desde París a Roma para escuchar a quien era su ídolo en la trompeta a Girolamo Fantini entonces me parece una frase tan bonita tan bonita de nuestro instrumento que alguien haya hecho ese tipo de Marín Mercén era un erudito era un burgués era una persona muy culta pero que no era trompetista pero se sentaba y le asombraba un poco como tocaba este hombre la estructura de la tesis en este caso pues ven que tiene de todas aquellas que nombré pues tiene solo tres tiene antecedentes y fundamentación teórica donde aquí lo que hablaba de marco teórico y estado de la cuestión están en una el diseño y el desarrollo de la investigación que ahora explicaré un poco de cómo es y la propuesta didáctica que ya les dije por qué está ubicada quizás fue lo que menos interés tuvo en mí pero bueno también aprendí mucho se hace una propuesta didáctica un análisis de la partitura etcétera lo único que claro la música a veces para ese tipo de análisis en obras más más tocadas más interpretadas a lo mejor más interesantes que en este pero bueno en cualquier caso pues es un trabajo una propuesta didáctica que puede ser usada en cualquier momento en un conservatorio ok aquí está un poco la razón que siempre nos tenemos que poner y tenemos que explicar por qué hemos investigado esto entonces lo que les decía yo conocía que existía un amplio repertorio para la trompetilla al órgano pero que que como intérprete pues teníamos problemas para incluir en recitales y conciertos obras de compositorios españoles y como docente que también lo soy pues para enseñárselas a mis alumnos ¿no? entonces no es lo mismo tocar los albinoni o marcelos o las obras incluso de Bach son todas transcripciones y realmente yo estaba preocupado o tuve la necesidad de investigar esa parte y por último una vez que yo lo que yo quería hacer una vez que yo encontrase ese repertorio era pues catalogarlo ¿no? saber si si existe pues crear una catalogación donde yo diera una información de algo que no existe de primera mano o sea es catalogar algo donde el el musicólogo trompetista u organista ese repertorio no lo tiene en una editorial entonces así esa catalogación daba oportunidad a que a poder acceder a ese repertorio bueno aquí los apartados dentro del primer apartado los subapartados que hay y en el estado de la cuestión pues pues yo lo divido en tres partes por un lado yo quiero catalogar pues tengo es otro hándicap yo quiero catalogar pero no tengo conocimientos en catalogación debo saber que modelos de clasificación y catalogación existen y en la catalogación de este repertorio no no nos vale una catalogación bibliotecaria porque realmente una biblioteca una biblioteca una catalogación bibliotecaria de biblioteca de archivo hay una descripción física del documento y nosotros lo que queremos es hacer una descripción del contenido de la obra entonces de ese tipo de catalogación no hay nada oficial entonces ahí tuve que hacer otro trabajo para y diseñar una para poder meter toda esa información que a su vez eso ha sido bastante útil porque ahora se está desarrollando un trabajo de investigación sobre obra musical para Big Bang que han tomado como modelo esta catalogación y ahí hago otro paréntesis en que a veces pensamos que lo que vamos a investigar no va a ser útil y miren por donde una obra un trabajo que cataloga repertorio para trompeto y órgano ahora está siendo útil para una catalogación de obras para Big Bang de compositores españoles obviamente con retoques y diferenciaciones pero partiendo de la base de esta catalogación que yo desarrollé también tenía que saber cuántos trabajos de investigación de trompeto y órgano existían y por último trabajos de investigación que tratasen la obra de compositores españoles ¿no? saber cómo estaba todo eso es lo que decía antes de conocer antes de ponernos a investigar conocer qué hay investigado y miren que me di con tres trabajos muy similares al mío en Estados Unidos y relacionados si se dan cuenta Kanzler y Hitland Hitland continuó el trabajo de Kanzler y aquí está catalogando obras para trompeto y órgano del siglo XX y tú dices anda carajo otra cabecita pensante al otro lado del planeta estaba pensando en un repertorio que yo estoy pensando y por eso es imprescindible hacer esa búsqueda porque si tú te pones a hacer el trabajo sin saber que esto está hecho puedes cometer un montón de errores o decir que has investigado algo o que estás descubriendo algo que ya lo han descubierto y eso es un error garrafal donde te tiran la tesis para atrás el trabajo que tú estás desarrollando por eso es muy muy importante saber cómo está el panorama de lo que queremos investigar si creemos que por el movimiento de la lengua vamos a por ejemplo por decir algo más en la práctica del instrumento por el movimiento de la lengua hacia arriba voy a obtener las notas agudas con más facilidad tú estás descubriendo algo que a lo mejor ya está descubierto después estoy poniendo algo básico ¿no? o que proporcionalmente lo relajado que yo esté la calidad del sonido aumenta pues todo eso estará medido o sea lo que quiero decir con todo esto es que es importante saber y conocer qué se ha investigado entonces pues yo digo en estos trabajos que en un principio pensaba que no existían pues miren por dónde existían perdón después de trabajo de investigación de trompetas y órganos pues también había hay un autor que ha hecho varios sin entrar en detalles no simplemente que sepan que que todo este trabajo pues lo tuve que hacer para saber cómo estaba y después pues en obras en tratados de obras que trataban obras de compositores españoles pues también habían otros compañeros de otros instrumentos de viola de trompa de incluso de métodos de solfeo que estaban investigando el repertorio del patrimonio musical español o sea yo no era el único entonces yo tenía que conocer eso también para realmente estar documentado muy bien pues entonces pasando a la trompeta y al órgano entonces ya como marco teórico pues se me daban dos dos capítulos por un lado el origen y la relación histórica entre el instrumento y el órgano y por otro lado la figura de Girolamo Fantini en el primer apartado pues bueno hay ciertos datos donde la ópera Orfeo de Monteverdi son datos básicos la evolución del instrumento de la trompeta pero el órgano va por otro lado y el órgano va evolucionando según evolucionan las iglesias y las catedrales y así evoluciona el instrumento sí los registros que se utilizan y es una evolución más rápida que la trompeta y el origen de esta formación musical trompeta y órgano ahí si leen el texto para yo no leérselo Eduard Tarr lo que viene aquí Tarr 1999 con más páginas 112 es a lo que me refiero con la cita es importante interpretar eso todo trabajo de investigación debe tener una referencia bibliográfica donde este dato que yo doy tú vayas a la referencia bibliográfica y tú sepas en qué libro está esa cita que yo estoy haciendo son las normas para poder referenciar y entonces el origen de esta formación musical de trompeta y órgano data de 1634 entre Frescobaldi que sí que es un compositor más conocido y Fantini que como digo es una figura vital en la evolución de nuestro instrumento aquí una un dibujo de él una foto y para aquellos que no lo conozcan pues fue una persona muy relevante en aquella época no solo en la trompeta sino en la vida musical de la Italia del siglo XVII y es la persona donde el origen de la trompeta y órgano existe gracias a él bueno a lo mejor otra persona hubiese empezado después pero fue el primero que en sus ocho sonatas que están dentro de su método pues son originales para trompeta y órgano siempre estamos hablando de repertorio original en este caso esta es una copa de la edición de Conforzi y aquí hay unos antecedentes en donde también se nombra Vendinelli en cuanto al método su método el método de Fantini existe también porque él se basa un poco en el de Vendinelli pero con la diferencia que el de Fantini es como más musical el de Vendinelli es un método más para intentar adquirir destreza en las llamadas en esas llamadas que se hacían en aquella época así estaba el estado en España en España pues la trompeta pues adquiere diferentes nombres el clarín la trompeta bastarda aquí Jorge me puede corregir un poco si es cierto José Juan de Martínez y su método de clarín realmente es vital pero quizás es bastante posterior pero esto yo lo saco para evidenciar que no existe repertorio o no existía repertorio para trompeto y órgano porque tú puedes decir vale repertorio es que no existe pero tendrás que decir por qué o sea y demostrar que algo no existe que yo no me lo creía y Eduard Tar me decía pues créételo porque ya lo había hecho entonces aquí me refería yo a Covarrubias y Covarrubias que también es un erudito una persona muy de la época decía que el clarín era la trompetilla de sonido agudo que por tener la voz clara la llaman clarín como tu barco a mí entonces realmente son cosas muy curiosas y ya vemos aquí como hay dos tratados en su momento tratados de composición que tratan el clarín cómo componer para el clarín ok realmente cuando te metes a una investigación empiezas a descubrir cosas que realmente dice y estaban muy documentados Francesc Valls y Pedro Rabasa ya en sus tratados que datan del siglo XVII y XVIII pues ya ponen al clarín cómo componer para ese instrumento aquí nos falta la trompeta bastarda porque en España dependiendo en qué catedral o en qué lugar pues la trompeta variaba de construcción seguía siendo natural pero de construcción y de cómo se le llamaba entonces la trompeta bastarda decía Covarrubias que es la que media entre la trompeta que tiene el sonido fuerte y grave y entre el clarín que lo tiene delicado y agudo era muy simple en sus definiciones este método yo creo que también es importante que lo conozcamos todos porque es la antecesora Tomás García Coronel este método de clarín de José de Juan y Martínez pues en la investigación que les decía de Miguel Ángel Navarro hace un trabajo muy importante de este método y yo creo que en España lo debemos conocer porque muchas veces conocemos a Armand que está muy bien está muy bien de todo lo debemos conocer pero Armand es francés ¿Esto, Chano de qué año es este método? Este método no sé 1830 lo único que la trompeta la trompeta en España evoluciona mucho más tarde que en Europa este método maestro este método lo escribe José de Juan y Martínez para acceder al puesto de trompeta de lo que es ahora el Conservatorio Superior de Madrid que entonces era el Real Conservatorio de Música María Cristina del año 1830 él accede al puesto con este libro era como una especie de memoria que debían entregar cara a la oposición igual que hizo Armand con su método para hacer el Conservatorio de París ¿no? lo mismo ¡Madre mía! ¿Cuántos sabéis? Entonces piense los tipos de instrumentos si no Jorge tú igual me puedes corregir un poco porque esto yo lo analicé sumeramente pero a mí me llamó la atención como no estaba la trompeta doblada natural incluso la trompeta de mano donde la hacían como con la trompa para obtener claro porque cuál era la obsesión de los trompetistas ser cromáticos de una puñetera vez entonces pues empiezan a inventarse mil historias ¿no? hasta que llegamos al cornetín de pistones ¿no? pero bueno esto me fundamento tengo digo Jorge conoce bastante el tema pero hay una tesis de Miguel Ángel Navarro que esto lo trata específicamente que es muy interesante aquí hay después están las transcripciones y con este facsímil verán que aparece la palabra corneta ¿ven? claro pero eso no se refiere a la corneta corneta se refiere a la corneta del órgano el registro claro entonces esto es una obra no sé si la de Lulí que es al eco ven como aparece corneta eco corneta eco está anotada a mano y esto es un facsímil de una de las transcripciones que existen creo que es anónima basada en una melodía de Lulí pero bueno no estoy muy seguro pero bueno aquí pongo en relevancia como diciendo ok pone corneta pero no era para ser tocado por la trompeta era para la corneta del órgano ok porque muchos dirán no es que yo conozco una obra de fulanito de tal digo pero está seguro que es original para trompeta órgano o en su origen esa obra es de órgano y has extraído una voz que es lo que se hacía en las grandes transcripciones del siglo XIX pues entonces aquí pongo unos ejemplos todas estas obras que aparecen aquí canciones de Clarín y es anónimo creo que es la obra que antes estaba en facsímil o esta de Lulí no recuerdo la que aparece B o la del padre Soler o la batalla de José Jiménez o la sonata de Francisco Cabo ninguna de estas obras es original para trompeta y órgano pero sí se interpreta con trompeta y órgano pero a mí este repertorio no me interesaba investigarlo porque yo quería rescatar y saber si había obra original ¿vale? y entonces pues pues ya voy a analizar y aquí me ayuda mucho Eduard Tarr qué obras existen para trompeta y órgano y aquí vemos que las primeras obras que existen son las del siglo XVII y XVIII y ahora empezarán a haber datos aquí están las ocho sonatas de Fantini que son las originales de las veinticinco sonatas son ocho las que son originales para trompeta y órgano aquí hay una edición de música rara que es de las mejores que está para aquellos que tengan interés y este es el repertorio que existe para trompeta y órgano en el periodo barroco original para trompeta y órgano no hay más no hay más no les sorprende que haya tan poco las ocho sonatas de Fantini las dos de Viviani una de Prenzel que es la más desconocida y dentro de los corales preludios de Krebs pues esos seis porque hay otros que son a dúos y etc ok entonces no existe no existía nada más en la época del barroco que cuando se supone que la trompeta pues podía tener más entonces eso me hizo entender por qué en España tampoco existía porque sobre todo el interés se pierde en el clasicismo pero en esta época la composición para trompeta está muy relacionada con el trompetista que podía tocar lo que se escribía claro o sea como hacía Bach como hacía Telemann como hacía Leopoldo Mozart tener un trompetista que pudiera poder tocar aquellos artificios pero claro porque la composición del barroco y del rococó estaba centrada en esos fuegos de artificio y del registro agudo porque si no se podía haber compuesto en alguna obra sin tener que irse al registro agudo y enriquecer este repertorio pero coincide en una época cuando Fantini es barroco temprano pero es barroco y la trompeta evoluciona en el barroco en el registro clarino sobre todo en el registro agudo que es donde más cromática es donde más llega a poder ser diatónica pero mientras la trompeta no evoluciona la primera octava o sea son todos armónicos y eso musicalmente nos interesa y no se tiene conocimiento de alguien que haya podido escribir y se hayan perdido los archivos se haya quemado la catedral o no se sabe de nada más yo ahí me baso mucho en Eduartar si Eduartar que se recorrió todas las iglesias también de Alemania y parte de Europa me decía porque todo esto era fuente y yo aún así no le creía él me decía y esto está en varios libros artículos de él sobre la trompeta y el órgano en lo cual y te cuenta que si te vas a las editoriales de Eduartar a McNaught o alguna de estas todo lo que él publica de trompeta y órgano son transcripciones y Eduartar se caracterizaba por rescatar el repertorio inédito bueno no inédito sino olvidado de la trompeta y él decía que si no yo lo hubiese publicado claro claro pero además no te extrañar no te extrañar maestro puesto que la iglesia en algún momento que debido al carácter festivo del instrumento prohibió su paso a sus recintos y los órganos estaban en la iglesia con lo cual era complicado eso entre otras cosas pero es que después cuando llega el clasicismo surge la trompeta se podía haber ubicado dentro pero que sucede que la composición olvida la trompeta exactamente o sea los compositores olvidan la trompeta excepto la lucha que tiene Heint con Weidinger hasta en desarrollar el instrumento cromático hasta ese momento la trompeta en el clasicismo tú ven a mí que tocas has tocado toda tu vida en una orquesta ves que Beethoven Haydn como la tratan ni mejor ni peor sino la tratan de esa manera porque la trompeta entra en declive que también lo analizaré un poquito más adelante en la siguiente diapositiva aquí ven las razones porque la trompeta pasa a un declive en finales del siglo XVIII el arte del clarino llega a su zen y ya la gente se cansa de escuchar la trompeta en ese registro los cuerpos de trompeta empiezan a desaparecer de las cortes como es la caramela real de Lisboa que es muy importante pues desaparece y por Europa pasa igual el estilo de componer cambia totalmente Haydn, Mozart, Beethoven ya no les interesa ese nivel festivo del barroco ya pasa imagínense como la llegada de Stravinsky pero en aquella época y la mitad del siglo XVIII la trompeta se utiliza como refuerzo armónico similar a los timbales entonces aquí también se entiende como no solo en el barroco en el barroco hay unas cuantas pero es que en el clasicismo no hay no existe hasta Krebs no existe prácticamente obra para trompetidor esas son las cosas que a mí me desconcertaban que tenías que documentar bien porque claro te pasas la vida tocando música barroca en un órgano pero que no era original sino que tú la cogías de un score de orquesta y la pasabas a una reducción y entonces pues ahí todo mi trabajo realmente es apasionante y aprendes un montón y de ahí animar a todos los que estén escuchando y hay algún estudiante pues que que lo haga entonces desde la época barroca con poner para trompeta y un órgano prácticamente se detuvo y no se reanuda hasta mediados del siglo XX fíjense como nuestro instrumento lo sufrido que ha sido increíble bueno entonces claro pero llega San Pistón y nos soluciona la vida entonces sí que aparece un repertorio para trompeta pero fíjense como el más antiguo de 1911 y entonces empezamos a ver a Tomasi a Jolivet a Antoni Ploch y empiezan a ver obras originales para trompeta y órganos con mucha importancia la Semana Santa Cusco es un obrón la oración a San Gregorio es una obra muy tocada porque no es muy difícil y con el órgano tiene una lógica ¿no? en esa sonoridad The Hollow Man de Persichetti el larioso barroco de Jolivet y entonces sí o sea fíjense si la música va tarde la trompeta en este repertorio también ha ido un poco tarde cierto que cuando llega el pistón pues la revolución es tremenda y los compositores pues ya se atreven a componer mucho Maestro una duda una duda que yo tengo que me acaba de surgir porque seguramente lo habrá estudiado yo lo sé no lo he investigado demasiado pero sí lo he podido leer porque Alan of Hanes cuando escribe Pryor San Gregorio es parte de una de sus óperas es parte central y está instrumentada para trompeta y cuerda la transcripción a órganos es original del propio compositor sí es una él aprovecha aprovecha la importancia que puede tener esa pieza dentro de su ópera y la arregla la hace una adaptación pero la considera obra original para trompeta qué bien sí señor una duda que yo tenía no lo sabía no lo sabía porque está hecha por el mismo autor otra cosa a lo mejor es que si alguien lo hubiese adaptado sí esa era mi pregunta si era del mismo autor pero el mismo autor hace la adaptación entre comillas o porque todos aquellos que hayamos tocado esta obra saben que depende mucho del registro un órgano sinfónico es lo ideal para que el órgano adquiera el cuerpo que se necesita además es curioso como el propio compositor determina que para hacerlo con orquesta o sea con la sección de cuerdas que es como usted instrumenta en su ópera se interprete con trompeta en si bemol sin embargo cuando se hace con órgano que se hiciera con trompeta en do yo la suelo tocar en si bemol a mi me gusta más en si bemol depende del órgano pero si tienes un órgano bien dotado la trompeta en si bemol creo que se puede acercar un poco a él y llegó a saber por qué no sé en 1950 un compositor de estas características después de una ópera dice uno para hacer para órgano y trompeta y no para no lo sé porque yo esta ficha que hay ahí es un resumen no son todas las obras que existen sino si pongo en relevancia cómo empiezan a haber repertorio pero yo entiendo que es por la gana de algún trompetista de llevarlo a esa formación es lo que yo intuyo no lo sé no es conocimiento científico sino es yo intuyo que a un trompetista la obra le encanta y le dice maestro por favor hágame una adaptación al órgano lo que haciéndose además yo esta obra date cuenta que no la catalogo yo yo no la catalogo como está dentro de los catálogos que me referencié antes los americanos la catalogan dentro de obras original y y el y el detalle es que el esa reducción o esa adaptación está ya por el mismo compositor entonces se considera obra original o así la consideran ella pues muy bien entonces ya ya ahí si se entiende un poco más entonces ya esta es la primera parte que ustedes han podido ver es lo que yo hago para ponerme en situación ok todo el conocimiento que yo debo tener para empezar ahora con mi investigación vale que es un trabajo realmente yo estaba quitando el miedo al principio pero quizás ahora lo estoy dando porque realmente es un trabajo laborioso pero es diferente es diferente atreverse a hacer un trabajo de estos desde el conocimiento o el desconocimiento si tenemos las herramientas que a nosotros no sé la experiencia de Jorge pero la mía fue dura fue bastante dura saber cómo podía meter todo esto dentro de los programas de doctorado que existen donde no están pensados para nosotros donde a lo mejor aquí hay un trabajo musicológico importante pero también hay un trabajo de conocimiento del instrumento que también debes tenerlo entonces en ese tratado que yo les hablo de Rubén López Cano él lo simplifica todo un poco más y te viene a decir que todo cabe todo cabe pero tienes que ubicarlo en qué metodología o en qué tiempo de investigación pues bueno pues yo aquí me centro en hacer una búsqueda del repertorio y me paso como 10 años buscando este repertorio cada vez que yo iba a la península por algún viaje pues me iba a la Fundación Juan Mart a la Biblioteca Nacional al Conservatorio Superior de Música de Madrid a la ECAE etcétera etcétera para ver dónde carajo este repertorio estaba entonces el diseño de la investigación pues te crea un objetivo una metodología y material de búsqueda el material de búsqueda es lo que yo quiero buscar que son obras originales para trompeta y órgano que es mi principal objetivo entonces ahí también salen unos objetivos específicos que es más o menos lo que he hablado esta parte es un poco más dura la voy a pasar más rápido como pueden ver entonces mi investigación está dentro de las metodologías cualitativas pero dentro de ellas está una parte documental porque tengo que buscar documentos musicales pero documentos partituras musicológicas porque habrá que analizar ese repertorio y después analítica descriptiva porque en la propuesta didáctica hay un análisis de la obra con más detalle y aquí hago una referencia a la catalogación y Torres Mulas que es un especialista en catalogar música me dice está claro que lo que las normas de catalogación pretenden es la descripción de los documentos poniendo el énfasis en su presentación y aspecto material y no tanto en la comprensión de sus contenidos y características internas y esto me dice ok yo la información que quería sacar de la partitura no me la proporcionaba ningún modelo de catalogación entonces él te dice que lo tienes que hacer tú y te lo está diciendo Torres Mulas que es diferente a que lo hagas tú a que tú digas Chano Hill en el 2015 yo voy a catalogar esto no pero ya hay una persona que lo ha citado por eso es importante conocer incluso en esa parte que es un poco más ápera de catalogación que no musical saber cómo estaba el panorama esto es otra escaleta donde yo voy pasando por partes es muy importante ir diferenciándolo es como apuntarte es como hacerte la lista de la compra por dónde quieres ir a hacer primero y lo que tienes que hacer al final entonces cuando yo empiezo a intentar descubrir este repertorio yo en un principio no quiero saber lo que hay escrito para trompeta y órgano original pero empiezo a darme cuenta de que hay bastante obra de cámara bastante dúo de trompeta y órgano trompeta y voz y por otro lado me sale otro repertorio que es solo para una trompeta y órgano entonces yo digo me centro en el repertorio original para una trompeta y órgano y descarto todo lo demás porque si no es imposible es lo que decía hay que comerse lo que nuestro estómago puede digerir no más porque si no estará en la frustración de que no lo puedes atender entonces descarté todo ese otro repertorio por si alguien dice no es que yo conozco una obra para dos trompetas y yo digo sí pero eso no está dentro de esta tesis en esta tesis están solo las obras para una trompeta y órgano y estas son estas son las fuentes a donde yo voy a buscar y hay uno que destaco dentro de las secundarias que son los programas de mano de los compañeros de Benjamín analicé bastantes programas de su época cuando él tocaba con trompeta y órgano creo que con una chica que era organista puede ser Benjamín sí con Pilar Cabrera que estaba en Valladolid creo ella ahora está en Valladolid pues claro eso me sirvió de mucho y después irme a los trompetistas a los colegas y me facilitaron mucho la labor la verdad porque la fuente primaria lo que te decían era que existía pero no te daba la obra entonces tú tenías que ir luego o bien al compositor o bien al intérprete para que te facilitase el documento que muchas veces era un archivo Sibelio otras veces era un documento escrito a mano que bueno ahora lo veremos pero sobre todo los programas de mano que están publicados en internet y que claro muchos no estaban porque estamos hablando de una investigación de yo empecé a hacer esta investigación hace 15 años y a internet estaba empezando a nutrir mucho toda la base didáctica a ser digitalizada y muchas veces por eso me tenía que ir presencialmente a esos lugares que les dije aquí están los principales lugares a los que acudí la Fundación Juan March como tiene órgano también en su edificio pues hizo algún ciclo para trompeta y órgano de música española y ahí había alguna obra original y bueno ahí están los lugares que tuve que visitar para obtener todo lo más posible incluso el catálogo de Martin Schmidt en Alemania o sea analizarlo todo para intentar encontrar porque dése cuenta que la obra que yo encuentro más antigua es 1975 para asegurarme y usted me pregunta ¿pero está seguro que no hay nada antes? digo igual lo hay pero yo no lo encontré y busqué y busqué para serles sinceros y busqué ahora si la hay enséñamela si la hay dime cuál es porque yo no la encontré es interesante es tremendo pues sí es la búsqueda de un repertorio entonces pues aquí hago mis agotaciones por un lado ven que las transgresiones y adaptaciones las descarto la instrumentación que solo sea una trompeta y un órgano y el compositor que sea español porque ¿qué pasaba? que a veces el apellido español no te garantiza que sea español como me sucedía con algún compositor argentino y ya entonces pues ya te tiraba por tierra cuando tú encontrabas una doble decías venga una más para la base de datos y después te das cuenta caray si es argentino no lo puedo ubicar entonces ahí también tenías que descartar y son cosas que no te planteas al empezar una investigación y que luego si te tienes que te tienes que plantear para hacerla lo más seria posible y aquí están las obras que yo encontré 48 hasta y yo cerré en el 2014 yo cerré todo esto en el 2014 si alguien echa de menos alguna que me lo diga para añadirla pero entonces ahí pueden ver como todo esto que hay aquí es original para trompeta y órgano ¿vale? en esta ficha está por orden alfabético del primer apellido que si quieren echar un vistazo este Jesús María Muneta Martínez ¿quién es? que tiene tantas claro esa pregunta está muy bien que me la haga Benjamín porque este es un dato muy importante porque es el organista de la Catedral de Teruel y Brillian Magnus ¿te suena Brillian Magnus? sí ¿dónde está este Luis? Ignacio y Luis fue el organista con el que empezaron ellos ese grupo entonces el Padre Muneta el Padre Muneta que es vasco pero que estuvo aunque en Teruel hay un festival de órganos pues él para cada festival componía una obra para trompeta y órganos entonces él crea todo esto me lo facilitó Nacho Lozano Ignacio Lozano de Brillian Magnus que creo que es artista también como ustedes sí, sí, sí pues él me facilita todo este todo este repertorio del Padre Muneta porque además le encantaba además él era organista y tenía ahí a Nacho Lozano y a Luis luego con los conservadores de Alcañiz y de Teruel lo importante es que el trabajo de los profesores que están en esos lugares recónditos Teruel ahora existe pero entonces Teruel pues ha nutrido mucho en este caso a este repertorio para trompeta y órganos hay una de José García Román maestro ¿te acuerdas que lo conociste en la catedral aquí en Granada? ahí está pero la Verasaniara claro sí, sí, sí te lo presenté aquí en el concierto del quinteto que nos escribió una para quinteto y órgano precisamente está ubicada la que tú dices la perasaniana está ahí sí, sí, sí está ahí hay compositores andaluces creo que Fernando Aguilá Masías también es andaluz no sé no sé decírtelo bueno este catálogo he de decirles también aunque públicamente no está todo esto está en un libro que yo publiqué ¿vale? así mira está ahí perdona Claros de Luna se la estrené yo de Miguel Pérez ahí está empezando por abajo la 42 ahí puedes maestro Sebastián ¿puedes enseñar el libro otra vez de nuevo? por favor toda esta tesis está en este libro ¿vale? pero ahora voy a decir una cosa que no es muy pero sí ¿por qué no? si ustedes ponen mi nombre Sebastián Gil en Google Tesis le sale el archivo digital de la tesis que es lo mismo que el libro y gratis vale aquel que quiera comprar el libro ahora decido que lo compre en la editorial académica española pero oye el que no pueda pues que se la descargue esas cosas hay que tener lo original y además la gente tiene que tener en cuenta que cuando se publica el libro se revisa a posiciones que no que a lo mejor no nos han gustado del todo o porque ya cuando ha pasado la lluvia poder poner los neumáticos de lluvia pues está muy bien pero bueno quiero facilitar ¿no? o sea el libro está muy bien cierto que hay una hay revisión y de hecho hay una obra que se me escapó que me la ¿cómo se llama? El trompetista de Málaga caray Ángel San Bartolomé Ángel San Bartolomé y que él me la facilitó se me había escapado de esta catalogación y él me la facilitó y entonces por un repertorio que ahí está vivo obviamente las obras que yo sé cierro esta investigación en el 2014 del 2014 en adelante se sigue componiendo pero obviamente esto es un trabajo de si se fijan en las investigaciones aquellas que yo publiqué de los americanos una es continuación de la otra aquel que tenga interés en este repertorio que continúe que debe pasar unos años más y continúe catalogando pero ya yo creo que en mi vida no voy a meterme en un trabajo de chino como entonces ahora empieza a hacer esto un poco más interesante aquí como como yo creé el catálogo entonces aquí me informo un poco de sobre todo a quien quiero llegar yo quiero llegar a estudiantes profesores intérpretes especializados trompetistas organistas investigadores musicológicos y musicólogos perdón y editoriales entonces para para yo llegar a esta población yo tengo que catalogar con información que les interese a ellos y entonces es donde yo empiezo pues a crearme los criterios en cuanto al título en cuanto al compositor en cuanto a la obra en cuanto a la instrumentación cuando hablo de instrumentación es una trompeta y un órgano pero a lo mejor la trompeta no es trompeta se llamó es pícolo y a lo mejor tú no tienes pícolo y quieres tocar una obra o quieres tocar una obra de pícolo entonces es como sacar toda esa información de la partitura lo tanto te estreno y si existe grabación y no yo me creo unos límites en la catalogación sobre todo de es que qué vas a catalogar qué vas a poner dentro de la ficha y aquí está el índice de obras que yo catalogo y verán que hay un desfase en el número ¿se dan cuenta? aquí aparecen 46 y yo encontré 48 aquí están relacionadas por orden de cronológico pueden ver que la más antigua es la de Jaime León Gómez que es organista de la Catedral de Toledo y es del 75 un gran año para España sí señor sí señor sí señor y y acaba pues y la más actual de 2014 que es donde yo finalizo la búsqueda ¿vale? y entonces ustedes dirán ¿y por qué por qué faltan dos? y ahora les explico el por qué que es un dato muy anecdótico también y aquí están las dos que no pude catalogar y me arrepiento y les digo por qué cuando yo contacto con Gorka Cuesta y Amando Mayor Ibañel ¿le suena Amando Mayor Ibañel de los tratados de Solfeo? vale pues entonces ellos están vivos sobre todo la obra de Gorka Cuesta yo la encuentro en la CAE en la sede de la CAE están visitadas por otras autoridades pero en aquel momento no había ninguna de esas otras autoridades por hacer algún chiste ¿no? entonces la obra de Gorka Cuesta es una obra súper interesante y llena de con técnicas extendidas es una obra súper interesante como trata la trompeta y el organo pero yo con los que estaban vivos pues yo contactaba ¿no? me buscaba la vida conseguía el teléfono el email y estas dos personas me prohibieron catalogar su obra por considerarla que no era de calidad y entonces ¿por qué me arrepiento? porque hay que catalogar lo que existe claro y eso existe y ellos lo registraron entonces yo esto lo debí catalogar pero pero ellos me pidieron además Amando Mayor Ibañel incluso esa obra la estrenó Pepe Ortí creo tenía un interés increíble en que no la catalogas por favor no la catalogues entonces eso me dio un poquito de miedo y por respeto a ellos no lo hice pero realmente hay que catalogar lo que existe y esto existe y está registrado o sea tú vas a la CAE y buscas L'Arme Dufault y está entonces hago esta explicación porque en aquel entonces pero si yo tengo que hacer todavía una revisión del libro pues estas obras las incluyo lo único que digo que existen pero las incluyo en el catálogo porque además yo las tengo físicamente también ¿vale? y aquí está y aquí está la ficha que yo me ingenié para meter toda esta música de ese cuenta que el libro tiene un apartado donde hay una ficha por obra es lo que ustedes ven rellenado ¿lo ven? ¡Qué maravilla! entonces ahora verán algún ejemplo ¿no? entonces ven como hay apartados título, compositor y después ven el apartado de la trompeta que es lo que más nos puede interesar pues tipo de instrumento tecitura si usa sordinas o no si utiliza técnicas extendidas o no y qué nivel de dificultad los niveles de dificultad siempre me centra un poco en el elemental medio y superior casi todas las obras son entre medio y superior obviamente de grado elemental no hay ninguna nadie tiene interés sobre todo este repertorio existe gracias a los festivales de órganos y al interés de los trompetistas que empiezan a encargar obras y aquí hay un ejemplo de cómo cómo lo catalogo ¿no? entonces desde en cuenta que esta obra el concierto número 2 en Sol con introducción en Fa Mayor de Jaime León Gómez no la puedes encontrar en ningún lado o sea tú lo buscas y no sé si alguien la tendrá pero si no contactas con el compositor o te vas al DAO ven abajo en DATO te registran donde aparece un número de CAE eso es muy importante porque te va a decir dónde está la obra ¿vale? que bueno ven por ejemplo en tesitura saben que hay una una forma de colocar el DAO pero es muy confusa ¿verdad? entonces yo lo hice todo dentro de un pentagrama y así visualmente ya sabemos vale pues yo en el agudo no voy muy bien pues a ver qué obra puedes hacer la duración están todos los datos ¿no? el estilo de esta obra pues el estilo de la obra es completamente tonal con tres movimientos uno lento y los otros dos con tempo alegre tampoco tienes que poner una información increíblemente larga pero si tienes que dar qué tipo de estilo porque a lo mejor tú buscas una obra con sonoridad contemporánea o la buscas tonal y esta te vale ¿no? y entonces pues por ahí van toda la duración ¿no? para ver sobre todo con el interés de que nosotros la usemos y fíjense que esta obra en el momento que yo la catalogo no había sido estrenada y es la obra más antigua madre mía y él la compone y nadie entonces claro un trabajo muy bonito ¿cuál sería? el poder grabar todas estas músicas y que reunir diez trompetistas y que sobre todo los que las estrenaron con el caso de Benjamín pues que que grabe la obra que estrenó etcétera pero bueno ya saben que ese tipo de trabajo eso lo organizamos ya no que sirva esto como germen yo me sentí yo me sentí orgulloso porque a ver redescubrí porque obviamente esto existía pero puse en un documento pues toda esta obra todo este repertorio que como empezó como un juego para mí y que al final pues mira encontré casi 50 obras y que ahora hay muchas más porque yo he hecho alguna búsqueda luego de obras que están después del 2014 y se han seguido componiendo aquí hay otra de ah esta la catalogo porque también me pasa una anécdota es que te pasan cosas no sé si a ti Jorge te pasaba igual pasan cosas que son increíbles por ejemplo yo me encuentro con una obra editada por Tritón en Cataluña que se la atribuyen a Monsalvache y de repente empiezo a encontrar el dato como que esa obra es anónima y yo digo una obra del siglo XX anónima a ver no es posible que una obra del siglo XX sea anónima contacto con la editorial Tritón y me dice que esa obra pues se la atribuyó a Monsalvache por la relación que tenía Monserrat Torrén la organista esta organista que era muy famosa la conocerán una de las organistas más importantes en España catalana entonces pues se la atribuyen a Monsalvache se dan cuenta que no es de Monsalvache y la descatalogan entonces yo empiezo a buscar y no me costó mucho y doy que hay una obra que se llama igual que es Canto de Maitines y que el autor obviamente sí que tenía autores Tomás Garbizu Salaberria un compositor de San Sebastián creo que también era cura o un organista de esa zona y después le doy la información eso para que vean luego los intereses de las editoriales le doy la información a la editorial y nunca más la cataloga o sea no muestra el interés entonces eso es otra de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta que claro lo que no es negocio muchas veces no es interesante para las editoriales pero bueno aquí pongo que está descatalogada que tuvo su depósito legal lo ven aquí en partitura edición datos de registro y pongo todos esos datos numéricos que te dicen dónde puedes lograr conseguir esa obra y tiene su interés una obra incluso esta obra fue tocada por un francés y Montserrat Torre fue estrenada lo realmente sorprendente es que en el pleno siglo XX hubiese una laguna de que fuese anónima la obra pues bueno realmente el trabajo lo interesante para mí fue eso después aquí hay unos resultados como todas las obras que yo encontré eran del siglo XX y XXI y bueno 46 que catalogué y dos que no que ya lo he explicado y algunos datos así más importantes yo los ubico en estos seis parámetros pero por ejemplo aquí se dan cuenta que para qué instrumento se ha compuesto incluso para la trompeta natural en el siglo XX hay un compositor hay un trompetista santanderino Basilio Gomarin ¿le suena? sí, sí Basilio es una persona que toca mucho instrumento histórico y él y él encargó a un compositor de allí no sé si era de Asturias o de Santander le encargó varias obras para trompeta natural y de tirarse y es interesante es interesante ese repertorio ven que ahí aparece trompeta natural y tirarse la obra para la que más ha compuesto la obra para trompeta en dos para el piccolo en si bemol también y mucha o hay bastante en feliz corno también ven que están atendidas pues un amplio tipo de instrumento ¿verdad? y todo original de compositor español ¿no? que nos dice hombre pues cuando yo vaya a lo mejor ahora nosotros cuando tengamos una actuación en un ciclo de órganos pues decimos oye pues Chano facilita una de esas obras que yo quiero interpretar porque esto está muy bien pero esto realmente va a estar mucho mejor cuando le demos vida ¿y cómo se le da vida? tocándola no sé cómo voy de tiempo y quizás debería ir acabando ya ¿verdad? yo estoy encantado yo por mí puedo estar dos días aquí ¿eh? no tengo problema otro dato otro dato muy interesante es la tesitura ¿vale? yo la clasifique en cinco rangos ¿vale? el rango uno ahí lo pueden ir viendo sobre todo el rango cinco para las obras más difíciles no más difíciles sino en el registro más agudo ¿no? y así podemos saber oye pues mira yo quiero para un alumno mío ¿no? de grado medio que bueno pero el agudo no va muy bien pero bueno pues mira si hay obras hay contenido ¿no? en casi todos los rangos hay en unos más y en otros menos pero hay ese análisis también lo hice ¿no? sobre todo porque mi interés era facilitar esto a la comunidad trompetística a que lo conozcan es que así queda súper claro vamos claro y animar a que se haga con otros repertorios yo lo he hecho con este pero a lo mejor con trompeto y orquesta o trompeto y piano pues no se ha hecho y este trabajo puede servir de primer paso a esos otros claro ha sido mi interés ¿no? las sordinas pues cuáles llevan sordinas y cuáles no un dato tan básico pues mira pues saberlo también y qué tipo ¿no? incluso me tomé la molestia de poner qué tipo de sordinas incluso las que no lo especificaban ¿no? técnicas extendidas entendamos como técnicas extendidas pues lo que hace Stanley Freeman en su solus o Henson en su sonatina o sea técnicas contemporáneas oromatopeya golpes dos multifónicos etcétera ¿no? pues si estamos preparando un repertorio contemporáneo pues que sepas que también hay obras que tienen técnicas extendidas de nivel de dificultad las ubiqué en enseñanzas profesionales y enseñanzas superiores sobre todo para aquellos conservatorios que tengan un órgano en Canarias tenemos la suerte en Gran Canaria tenemos la suerte de que tenemos un órgano y yo siempre con mis alumnos porque además el conservatorio está ubicado en la zona antigua de la ciudad y tenemos otros órganos que están bastante bien siempre intento hacer un recital en uno de esos órganos y que toquen alguna de estas órganos y aquí son obras posteriores a mi investigación puse un ejemplo en el 2017 ven como hay Javier Martínez que era una persona que también era parte de Brilliant Magnus que falleció pues Carlos Patterson le dedicó esta obra y después encontré el concertino de Alejandro Montejano bueno con lo que les quiero decir es que se sigue componiendo y obviamente en esta investigación si no están porque como como les digo yo cerré la investigación en el año 2014 vale y hasta aquí hasta aquí la presentación que quería hacerles dejó de compartir wow tremendo wow increíble Jorge te ha dado la boca echa agua no a ver yo es que estas cosas me gustan tanto que no soy objetivo porque claro yo creo que cuando a mí me decía también hablar y tal yo decía bueno vamos a hablar un poco de algo diferente que a lo mejor siempre nos queremos a ver usted que hace para calentar usted que hace yo creo que han tenido información suficiente para con otros ponentes y también te pido que a David Hickman le saques lo más que pueda porque ese es otro libro abierto y si lo vas a tener aquí yo ya no me la pierdo madre mía porque es una de mis divinidades aquí tienes tu casa vamos a ver yo es que estas cosas como como bueno maestro Benjamín tú has vivido de cerca el proceso mío que también y has visto los que estamos inmersos en este mundo nos sentimos a veces como como extraños ¿no? porque claro nos hemos educado pues la mayoría en la banda en nuestro conservatorio nuestros cursos nuestros conciertos luego la vida profesional pero esto es una llamada posterior a todo eso ¿no? es como tú dice el maestro Sebastián es algo que bueno dice uno desde el punto de vista del progreso laboral ¿no? de lo que se habla en España somos docentes y queremos aspirar al máximo puesto educativo ¿qué tenemos que hacer? pues lógicamente el pasar por una experiencia de doctorado a mí me parece algo increíble si es cierto si es cierto que que las familias pues sufren mucho este proceso el entorno del doctorando es algo bestial solo el que está adentro sabe lo que hay ahí porque realmente a las 5 de la mañana de levantarte cuando volví en tu casa una vez no es tedioso lo único eso a lo mejor es muy bueno decirlo para que la gente se anime lo que sí hay que tener mucha paciencia y sobre todo lo que hay que tener es rigor debemos ser rigurosos porque si no si no nuestro gremio no le va a dar credibilidad que le estamos dando mucha porque como yo en la introducción que hice por rescate de trabajo tengo compañeros trompetistas todos y no trompetistas de palabra trompetistas que se ponen la trompeta en la boca y la hacen sonar y bien entonces por desmitificar no oye la teoría no todo va ligado entonces yo en el siglo XXI y posteriores yo creo en la figura y así se lo hago saber a mis alumnos en la figura completa del trompetista del músico no digo trompetista porque esto es un foro de trompetistas pero realmente hoy día no vamos a ser competitivo solo si sabemos hacer una de las facetas si sabemos dar clase bien pues vamos a tener el problema de no tocar y de no sentir lo que se siente en un escenario que es muy bonito si solo tocamos bien pues no vamos a hacer a lo mejor transmitir lo que debemos hacer como docentes entonces tenemos ahora mismo en nuestras manos herramientas para hacer y yo añadiría la investigación y la investigación que todos desarrollamos insisto todos lo hacemos todos todos a cualquier nivel lo hacemos porque todos nos rompemos la cabeza en cómo tocar el instrumento mejor y más fácil o todos nos preocupamos en determinado momento o a lo mejor empezamos a coleccionar discos de Mayna Ferguson y a lo mejor pues nadie se ha preocupado en por qué Mayna Ferguson se centró en el yoga yo qué sé cuestiones de ese tipo entonces cualquier cosa creo que nosotros estamos necesitados de que se siga investigando porque la labor que hemos hecho nosotros los anteriores a nosotros las generaciones de Benjamín las posteriores todavía no es lo suficiente como puede ser en medicina por ejemplo entonces de aquí animo a que a que todo este trabajo se haga no es fácil o sí si le dedicamos tiempo es mejor dedicarle una hora y hacerlo bien otra cosa cuando tengas cuando estés metido en un doctorado y ya tengas que defenderlo pues obviamente eso te va a llevar un tiempo en el que como dice Jorge pues pero bueno y eso son elecciones pero realmente lo que sí debemos es saber esas normas saber cómo citar saber cómo trabajar investigación pues antes de ponerme a investigar tengo que leer mucho sobre qué ha investigado que te llevará muchas sorpresas yo por ejemplo cuando he estado en tribunales no sé si a ustedes han pasado de TFE lo primero que hago cuando me llega un trabajo es poner en Google el título del trabajo y ahí empiezas a tener sorpresas empiezas a tener sorpresas no de plagio en algunos casos también sino de que la bibliografía temas que están muy relacionados con esa investigación no se cita y eso ¿qué quiere decir? que esa persona no ha leído lo suficiente porque si yo en la primera búsqueda que hago encuentro ¿cómo es posible que tú que estás pasado cinco meses haciendo el trabajo no lo pongas? eso es una mala praxis una mala y a lo que yo quiero decirle es que no lo hagan o sea documentense mucho antes de ponernos a investigar primero saber si lo que quiero investigar ya está investigado y si no está investigado ¿qué es lo más cercano que yo me voy a encontrar? eso nos va a abrir muchas puertas y nos va a direccionar nuestra tesis es como por ejemplo al comienzo de yo empezar a hacer esta investigación yo creía empecé a poner trompeta y órgano sin discriminación dos trompetas trompeta y voz y me di cuenta me empezó a salir mucho repertorio para una trompeta y órgano entonces si yo quería hacer eso bien pues tenía que delimitar tenía que reducir entonces por eso me decanté para una trompeta y el órgano no quise ampliar ya que lo haga otro claro somos muchos pues maestro tenemos tenemos una pregunta aquí de Ferrey aquí en el chat sí en el chat se ve que es nuevo Ferrey puedes preguntar cuando quieras ábrete el micro ya lo tiene abierto maestros ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo van por allá? bien, bien muy bien Sebastián te habla Ferney ¿cómo estás? hola Ferney perdón que leí mal Ferney lo conozco ¿cómo estás Ferney? nos conocimos en Más Paloma el año pasado claro a mí también estuvo en Más Paloma claro claro sí, claro tengo una pregunta de hecho tengo aquí tu disco mira el disco de trompeta y órgano claro se me olvidó perdón un segundo Ferney se me olvidó decir la verdad que soy muy mal soy muy mal vendedor que yo todo todo esto antes de todo esto en esa época que yo hacía mucho recitar con trompeta y órgano hice un disco hice un disco y esa fue otra de las razones en ese disco hay obra de compositor español puesta pero no hay original esa fue otra de las razones y ese disco bueno ahora cuando Ferney le contesto a Ferney y continúo con lo que les quiero decir vale 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 precisamente era eso me quedé con la duda porque estaba leyendo tu disco y mi pregunta era si este disco dio parte a tu investigación también partiste de aquí porque veo que hay mucha obra para órgano pero veo claro había otros compositores precisamente era esa pregunta si este fue el punto exacto fue uno de los puntos de partida porque yo en ese yo intento cuando a ver obviamente grabar Haydn y Hummel hoy día con todas las grandes grabaciones que hay de esas dos piezas pues creo que no llega a ser interesante porque igual no las vas a poder mejorar como lo han hecho otros intérpretes entonces cuando yo decido hacer ese disco yo intento poner música que está poco grabada y me interesó mucho el repertorio español y de hecho hay una obra del padre Soler disculpenme un segundo voy a coger el disco si, si, por favor la verdad es que es una maravilla un trabajo de este tipo es increíble sale vale trabajo aparece repertorio repertorio que es un poco tocado y que es nuestro de los patrimonios es apasionante también de darse cuenta del repertorio que tenemos ahí que nos hacemos totalmente es un mundo apasionante y se le nota al maestro se le nota cuando está hablando como está apasionado con eso prosiga maestro por favor bueno este es el disco que yo grabo y ciertamente esto me coge un poco en esa investigación y yo aquí grabo una obra de compositor español que es del padre Soler pero que no es original y claro lo único que este disco tiene un sentido porque es grabado en los órganos que tiene Gran Canaria Gran Canaria las Islas Canarias están entre América África y Europa y ustedes dirán y por qué carajo hay tantos órganos y órganos que están muy bien y de todo tipo barrocos románticos y claro dense cuenta que Colón descubre América al mismo año que se conquistan las Canarias o sea estamos de paso entonces a partir de ahí era parada obligatoria cuando se venían los barcos de España hacia América parar en Canarias y mucho cambullonero en esa época pues muchos órganos que iban para iglesias de Sudamérica pues se quedaban aquí por las razones que fuesen entonces tenemos unos órganos de mucha calidad entonces yo grabo este disco en cinco órganos diferentes adaptando el repertorio pues la oración de San Gregorio está grabada en el auditorio Alfredo Krauss que en un órgano barroco pues hay obras de Fantini de Telemann de Corelli hay otra obra de autor español pero que no es original que es de Agustín Millares que es un compositor canario entonces ya este disco empieza a verse un poco la dirección que yo quiero darle a mi investigación ¿no? preocupándome por este patrimonio que no sabía que existía y existía este disco está en Spotify para aquel que esté interesado se llama Pone mi nombre Sebastián Gil el trompeto y en Spotify lo pueden escuchar es un poco hay obras que no son muy comunes que no se han grabado mucho vaya hay otras que igual sí pero pues ya tenemos plan todos para esta tarde yo por lo menos apenas colguemos hoy termine el programa lo primero que hago es entregar y adquirir el disco del maestro para escucharlo todas las veces que yo quiera sí señor qué maravilla qué maravilla muy bien Juan Ferney ¿quedó resuelta tu duda? sí sí está muy bien tengo otra pregunta chiquita para Sebastián que es que a mí también me apasiona me apasiona mucho esto que está de hecho está muy de moda la cosa de investigar y es muy necesaria y mi pregunta es que si si en tu documento como tal ya en el libro especificas algunas condiciones técnicas para tocar de las obras y si crees que eso es necesario en una investigación o también puede ser de tipo documental no más todo depende a ver todo depende a quien tú quieras llegar si viste en la presentación hay una parte donde yo pongo el público al que yo quiero llegar o sea cuando catalogas para catalogar algo cuando descubres algo para catalogar tienes dos opciones o describir físicamente como una biblioteca a la que vas a sacar un libro que aparezca título cuántas páginas tiene etcétera o sacar la información que tiene dentro bien un libro de texto o bien una partitura musical y claro de una partitura puedes hacer más incidencia en un apartado o en otro entonces yo me centré sobre todo en apartados trompetísticos y organísticos ¿para qué? para que este repertorio levantase interés y se interpretase ¿no? para que alguien tú tenga ahora coño después de escuchar esto cuando se cuelgue en YouTube esta conferencia pues alguien pues tenga interés y compañeros han tenido después de conocer este catálogo pues yo he ido enviando toda esta música que está ahí yo la tengo ¿no? que el que la quiera me la pide y yo se la envío alguna tendré que pedir autorización al compositor pero realmente tú tienes que ver un poco a quién se la quiere dirigir a quién quiere llevar este trabajo obviamente este trabajo mi interés era que trompetistas profesores colegas lo conocieran lo conocieran para levantar el interés de este repertorio y por otro lado pues porque a lo mejor un alumno dice pues yo ahora voy a catalogar las obras de los compositores de Andalucía para trompeta y piano y mira pues ya estamos poniendo en relieve otro repertorio que es tan necesario porque no esperemos por las editoriales ya se acabó lo de las editoriales no van a tener ningún interés en publicarnos nada porque no incluso un libro un libro de texto a veces no son novelas no es ni siquiera poesía que pueda tener un público numeroso entonces nosotros nosotros tenemos que hacernos ballet y a veces autoeditarnos entiendo que tú en Colombia podrías hacer lo mismo porque tú que eres compositor Ferney pues te puede rescatar el patrimonio colombiano que hay escrito para trompeta en alguna conversación con Juan Fernando Bendaño pues creo que hay cierto interés lo único que es interés no es válido hasta que no se documenta Sí, sí, claro muchas gracias Sebastián Saludos Saludos y que estés bien Mil gracias me he quedado flipado Yo estoy con la boca abierta hace un rato Bueno yo espero que que les haya servido yo sé que ha sido como una conferencia un poco diferente sobre todo más en la interpretación más en la pedagogía pero bueno aquí se plasmó pues un algo que yo creo que es importante ir fomentando y bueno y he mostrado lo que yo hice que desde mi trabajo desde la humildad del trabajo y siempre y ya para acabar siempre es importante hacerlo bien da igual la cantidad o lo que queramos hacer pero realmente hacerlo bien y tener la información Con rigor vamos Con rigor esa es la palabra tenemos toda la información que más o menos la he dado a aquellos que quieran revisar ahora cuando se vuelque esta conferencia hay unos datos donde nuestro instrumento ha estado atendido por algunos autores en España ya está empezando a estar atendido por doctores que ya hay trompetistas y trabajo y sus tesis están basadas en elementos trompetísticos no en otros ámbitos y bueno que la fiesta continúe que se siga pues creando para ello en cualquier vertiente porque la investigación puede ser la creación de un método para niños o la creación de un método de picado cualquier cosa nueva que se genere pero que se vaya documentando porque si no queda si no queda escrito aunque parezca absurdo es que no existe si es verdad si es verdad si es verdad muy bien pues este documento que queda aquí para todos aquellos que estéis interesados en hacer una investigación se va a convertir en algo fundamental como el maestro nos dé permiso para publicarlo esto es un documento que todos los tutores de ETFE de los próximos 20 años lo primero que tienen que decir a sus alumnos y a sus doctorandos es que vean esta grabación porque porque es impresionante o sea más claro más claro no se podía haber hecho increíble increíble maestro no sabe cómo le agradezco estas casi dos horas no sabe usted dos horas aquí con nosotros y sin beber agua sin beber agua así impresionante le vamos a dar como se merece por su gran trabajo le vamos a dar un aplauso como hacemos aquí ya verá lo divertido que es es nuestro aplauso desde todo el mundo y desde todos aquellos que si hacemos público el vídeo le puedan ver en el canal de Youtube porque porque este mundo de la investigación es apasionante yo os insto a todos y todas de verdad que que lo hagáis en cualquiera de vuestros ámbitos siempre con rigor como ha dicho el maestro y siguiendo las pautas que nos ha dado que han estado clarísimas y cristalinas pero pero es muy interesante y además este mundo engancha mucho cualquier pequeña aportación cualquier pequeño descubrimiento cualquier pequeña bibliografía cualquier pequeña muestra de obra que encuentras crea una satisfacción personal independientemente del valor cultural y académico que tiene y suscribo totalmente lo que ha dicho el maestro Sebastián Gil que tiene toda la razón en el siglo XXI no podamos seguir viviendo ni solo del carnaval de Venecia ni solo de dar unas clases impresionantes ni solo de nuestra cultura general tenemos que intentar ser lo más completos y completas posible esto es fundamental para que lo hagamos entender a nuestros estudiantes y los que estáis estudiando todavía para que entendáis que este es el futuro este es el futuro si me permites bueno para despedirme ya de todos ustedes y agradecerles a Benjamín y a ti Jorge la gran labor que como han hecho de de estas primeras conferencias que supongo que la primera semana de confinamiento se les ocurrió y nunca pensaron que iban a llegar a estas casi 50 que llevan ni de broma por todos los nombres que han recibido y todo lo que están nutriendo a a la comunidad trompetística ¿no? realmente cuando Benjamín me llamó pues claro yo contento de participar en un espacio como este y felicitarles a ustedes y darles las gracias y la enhorabuena de que de que estén aproximando pues todo este conocimiento en las diferentes vertientes porque están atendiendo la trompeta en todas las vertientes que hay y así debe ser y bueno y que así sigan y animarles a que continúen y estaré estaré pendiente invitarles a todos pues que cuando quieran conozcan Canarias te esperamos Jorge por aquí a Benjamín también nuevamente por más palomas o por cualquier cosa que yo pueda organizar por aquí saben que tienen yo no he estado nunca pero ya tengo un motivo tengo que conocerte personalmente Fernéi que antes habló pues también vino el año pasado con sus alumnos alumnos talentosísimos que tiene desde la Universidad del Cauca un trabajo genial que están haciendo desde allá y realmente pues pues nada y cualquiera que esté interesado en este trabajo pues que me contacte en Facebook cualquier red social que me encuentre y ahí vamos aportando lo que podamos darle bravo bravo muy bien claro mil gracias no sé cómo agradecerle que haya estado con nosotros este rato me parece una de las mejores grabaciones que vamos a tener en nuestro canal una vez la revise el maestro porque es de verdad quizá que haya gente que no lo pueda entender pero pero cuando se introduzca en este mundo y lo vea se va a dar cuenta de la pasión que produce maestro muchísimas gracias me dan ganas de ponerme a revisar mi tesis ahora mismo es lo primero que me han dado ganas increíble yo os dejo con mi clarín aquí lo veis sí señor que se vea el clarín maestro de Juan José de Martínez muchísimas gracias a todos y todas por quedaros en casa con la trompeta seguid las recomendaciones los de España por favor mucha precaución a los que os está llegando ahora el virus tomároslo en serio tomároslo en serio que no es ninguna broma cuidaos muchísimo maestro Sebastián Gil espero verlo pronto cuídese muchísimo muchas gracias por estar con nosotros tenemos mañana mañana tenemos sesión 50 Borja Borja en todo ayuda de solista de la orquesta de RTVE que estará con todos nosotros y nosotras a las 6 de la tarde cuidaos mucho maestro Sebastián un fuerte abrazo y muchísimas gracias adiós nos vemos cuidado adiós Jorge chao chao chau 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 chau